hola hola que tal amigos espero que estén todos muy bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial espero que les guste para este vídeo tutorial vamos a utilizar una fotografía como la que están viendo en pantalla yo les voy a dejar lo que es esta fotografía y lo que es el preset que vamos a utilizar como base para esta edición del día de hoy vamos a hacer algo bastante rápido y muy muy atractivo muy bonito este tipo de retoque o de revelado porque lo vamos a hacer únicamente acá en lightroom este tipo de revelado es algo bastante rápido no pero al final el resultado que obtenemos es algo súper genial ya se van a dar cuenta que vamos a hacer uso de algunos filtros de lightroom y algunas herramientas bastante simples que hemos trabajado anteriormente en otros vídeos ok nos vamos a ir este es nuestro nuestro precio con el que vamos a trabajar el día de hoy así de primeras pues bueno no no es como que muy muy atractivo que se diga pero si nosotros empezamos a ajustar lo que es el preset a la imagen a la fotografía vamos a ir encontrando cosas bastante bastante bonitas no lo primero que voy a hacer teniendo la imagen así me voy a ir a lo que es el filtro radial acá en el filtro radial voy a hacer esto a continuación y se lo voy a colocar únicamente acá en el rostro a la chica esto es parte del efecto este como dramático que estamos buscando el día de hoy y recuerden siempre darle acá hecho porque si no van a seguir haciendo como ajustes fuera de fuera de del del filtro ok y le doy hecho acá perfecto teniendo esto podemos empezar como ambientar lo que es la fotografía en general y para ello voy a utilizar lo que es el hsl y acá le voy a dar esa tonalidad como rojiza en todos los lugares que aún predomina este este color recuerden que el efecto como pueden ver acá en el título es un efecto negro y rojo es un una de un si un efecto de d por así decirlo de fotografía acá en lightroom que no lo van a ver regularmente en cualquier tipo de fotografía más que todo es este tipo de fotografía como como dark como un rollo de fantasía pero yo he probado este efecto en unas fotografías como muy melancólicas muy románticas o con cosas de detalles y este efecto se ve súper bonito súper precioso ok le voy a dar un poco más para acá y le voy a meter un poco más de de rojo por acá a la imagen me voy a ir al tono naranja y acá de igual manera voy a ir buscando esa tonalidad como como más roja ok no vamos a ir al al verde acá en el verde creo que todavía hay un predominante como cia creo que acá en el cian podemos recuperar esto sí así es es azul y aqua marina los que hay que desaturar para quitarle el predominante a esto lo genial de ahorita de hacer este proceso es que si te gusta el resultado vas a poder tú después guardar ese ese present para allá colocárselo a tus fotografías y te vas a dar cuenta que es muy bonito es muy atractivo este efecto nos vamos a ir a lo que son las curvas acá en las curvas y ya de por sí tenemos una acá pero yo le quiero dar un poquito más de de esa un extra de luz porque veo que está demasiado contrastada la la imagen y creo que por acá me funciona mucho mejor ahí estamos perfecto me voy a ir a los básicos y acá en las altas luces le voy a bajar un poquito la luz acá y le voy a quitar un poquito de negro perfecto y un poquito a las a las sombras vamos a ver un antes y un después este es el antes y este es el después seguramente a alguien no no le vaya a gustar el efecto es bastante normal es un efecto bastante agresivo y pues bastante artístico si lo voy a dejar más o menos por acá si se han dado cuenta en la mayoría de mis tutoriales siempre suelo utilizar lo que es la curva azul porque me encanta que lleve ese ese matiz siempre como de complementario entre una tonalidad fría y una tonalidad cálida y precisamente la curva en en color azul siempre nos da ese efecto no aparte que te da una una apariencia como de de un efecto vintage y eso es lo que más me me agrada de la curva regularmente cuando toco bastantes curvas en mis fotografías lo suelo hacer en en photoshop porque se puede controlar mucho mejor que estas curvas está estas curvas es como como manejar no en algunos programas es como bastante suave la curva para poderla manejar y en otros es bastante dura y yo siempre suelo dar el ejemplo de que cuando manejas hay carros que pues bueno es bastante duro el timón y en otros no entonces siempre cuesta como controlarlas de verdad hay unos programas que va súper fatal lo que es las curvas y lightroom es uno de los programas de que no tienes como demasiado control si te diste cuenta sólo la toque un poquito y se descontrola todo para agregar puntos sólo tienes que darle un clic y agregas un punto y todo es un poco complicado el tema de entenderla la curva pero hay una base para hacerlo seguramente vamos a hablar sólo de ello en un siguiente vídeo y te voy a mostrar cómo puedes crear efectos muy bonitos únicamente con curvas sí y con altas con altas con dividir tonos también puedes hacer eso en las altas luces y en las sombras como has visto seguramente en otros vídeos tutoriales siempre suelo utilizar también esta herramienta porque me ayuda a matizar toda la fotografía así como lo estoy haciendo ahora mismo elegido lo que es una tonalidad una tonalidad que la puedes encontrar acá sí y acá puedes moverle en mi caso acá está bien pero acá puedes matizar la imagen en general dándole una un tinte un matiz en general la toda la fotografía en las altas luces y uno en las sombras igual siempre suelo elegir lo que es un tono frío para las altas luces y un tono cálido para las sombras para siempre estar en equilibrio no y bueno le voy a dar acá un poquito de un poquito de neblina le voy a dar un poquito de claridad y un poquito de textura a la imagen no tanto más o menos por acá con estas con estas herramientas de acá siempre debes de tener cuidado porque son bastante destructivas en la imagen entonces siempre tienes que ir controlando ese ese esa parte no de del revelado y pues bueno chicos que con esto concluimos con con este efecto tan genial seguramente a ustedes les va a encantar recuerde les voy a dejar en la descripción de este vídeo lo que es el enlace para descargar este hermoso preset y espero que les guste y pues bueno todo un placer siempre la mayoría de los vídeos ahora en adelante siempre voy a darles bastantes consejos y hablar bastante durante el proceso si se dan cuenta ni sentimos el tiempo cuando estamos hablando cosas muy muy interesantes que es necesario que lo aprendamos y seguramente ustedes se han dado cuenta que en algunos canales de youtube te enseñan a hacer un efecto pero sólo te dan como los números los números como que si esto fuera una receta y no te explican el porqué de las cosas a mí sí me gusta ir explicando por ejemplo siempre que pasamos por el revelado les digo oigan quiten sombras quiten negros o quiten altas luces y todo esto y les explico el porqué y todo eso entonces me gusta ser un poco más explicativo en ese sentido para que ustedes tengan claras las cosas a la hora de hacerlas y el porqué hacerlo así sí y pues bueno chicos nos vemos un fuerte abrazo que estén bien